El martes pasado, en el Día del Empresario, el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP otorgó por primera vez el Premio a la Excelencia Empresarial en el Extranjero para estimular el talento, el trabajo y el ejemplo que representan los empresarios nicaragüenses que tienen éxito en el exterior y el primer homenajeado, en este caso, ha sido Michael Cordúa Cruz, un artista y empresario a la vez, un chef autodidacta que también es un exitoso empresario que hoy dirige la cadena de restaurantes Cordúa, 10 restaurantes en el área de Houston, donde ha trabajado durante más de 25 años. Su restaurante lleva los nombres de Churrascos, Américas, Artista y Amazon Grill y ha obtenido el reconocimiento del público y la crítica culinaria como uno de los mejores, no solo de Texas, sino también de los Estados Unidos. Ha sido seleccionado para el Salón de la Fama por la prestigiosa revista Food & Wine y los editores de esta revista lo nombraron como uno de los 10 mejores chefs de Estados Unidos y también recibió el premio Robert Mondavi por la excelencia culinaria en el año 94. Ahora, en su propio país, Nicaragua, le otorgan este reconocimiento como empresario y chef. Buenas noches, Michael. Gracias por acompañarnos. Gracias, Carlos Fernando, por invitarme. Este reconocimiento del COSEF me imagino que suena algo así como profeta en tu tierra. Un poco de eso, pero te cuento, siempre cuando uno recibe reconocimiento, ¿verdad?, halagos, el truco para mantenerte sano es dejar que te acarice el corazón, pero que no se te vayan a la cabeza. Porque especialmente en el negocio de restaurantes, vos sos tan bueno como la última comida que serviste. Entonces, como una obra de teatro, no, en vivo, no es como una película que la haces una vez y después te echas a tus laureles. Nosotros no ganamos nuestro prestigio cada día, cada almuerzo, cada cena. Son 14 veces a la semana, en 10 diferentes locales. Tenemos que estar haciendo eso. No sé, nunca te puedes echar a los laureles y decir, qué rico. Pero venir a tu patria, ya después de tantos años, tengo 34 años que salí, bueno, que estoy en Houston, 38 que salí de Nicaragua, que todavía, primero te recuerden, que te noten, y que te escojan para ser el primero en recibir este premio de empresario del año en el extranjero. Lo que decía anteriormente, una cosa es ser producto, ya que tu banano, que tu maní se ha consumido internacionalmente, pero cuando tu talento se reconoce, no solamente en tu pueblo, sino en el exterior, y que luego tu pueblo, del país donde tú naciste, note que allá afuera hay un nicaragüense que está haciendo ver a Nicaragua mejor, que la vean con más cariño, que piensen bien de nosotros, no solo en guerras y huracanes y terremotos, sino que aquí hay cultura, aquí hay amor, aquí hay hospitalidad, y sí se siente de maravillas. Vos decías que esto es como presentar una obra de teatro todos los días y que el público se vaya con la misma satisfacción, pero ¿qué diferencia hay entre Michael Cordúa cuando empresaste en 1988? Correcto. Y ahora que dirigís una cadena de 10 restaurantes con más de 600 trabajadores, es decir, ¿en qué cambia tu manera de enfocar ese trabajo? Bueno, es una pregunta bien grande. El esfuerzo, la pasión, la preocupación, el enfoque no cambia. Está sirviendo a una persona o a 500 personas, o digamos el domingo pasado ahorita estábamos en Houston sirviendo al, estaban jugando los Texans, el equipo de fútbol americano, 2.500 personas para un desayuno, almuerzo. O sea, igual es la atención que tienes poner para una persona o una pareja que para 2.500 personas. En ese caso, ese es tu servicio de catering, además de los restaurantes. De catering, correcto, los restaurantes, sí. ¿Qué cambia el enfoque? Es la inhabilidad de estar sobre cada mesa. Ya al principio, cuando era solamente un restaurante y éramos 20 mesas, tenías la oportunidad de tocar al cliente, de preguntarle cómo vamos, cómo andamos. Ya cuando la empresa crece de tamaño, tienes que lidiar más con reportes. ¿Qué se está vendiendo? ¿Qué no se está vendiendo? ¿Qué te regresan? ¿Qué no? Ya empezás a manejar más números, pero con la misma visión. La visión es la satisfacción del cliente y te mides tu éxito, no solamente con la venta, sino con el regreso del cliente. Ya, no solo que si vinieron hoy, sino que si regresaron mañana, si le dijeron a alguien que tienen que comer a churrasco, que si pasas de viaje por Houston, alguien te dice, tenés que comer en Américas. Entonces, eso no cambia. Esa pasión no cambia. El enfoque a donde yo puedo aportar valor a la compañía hoy en día, es más en mantener la cultura, a medida que vamos creciendo, que sea esa cultura buscando siempre la excelencia. Ya, nunca decirle no al cliente. Manejar el negocio del punto de vista del cliente. No del punto de vista del restaurante, el empresario que dice, aquí se hace lo que yo digo. No, aquí se hace lo que el cliente quiera. Estamos en el negocio que ellos son los que nos pagan la planilla. No es Michael Cordúa que te paga, es este caballero que vino, esta dama que vino al restaurante que te paga. Entonces, mantener la cultura es gran parte del trabajo. Y segundo, es también mantener siempre la inspiración culinaria, el descubrimiento, la creación, mantener el concepto vivo y al día. A diferencia de otras experiencias de muchachos que hoy, y muchachas que quieren ser chef y que quieren también desarrollar sus propios emprendimientos como poner restaurante, van a estudiar, algunos a escuelas en el extranjero, tu trayectoria fue diferente. Vos estudiaste economía, trabajaste un tiempo en el área de transporte internacional, y en un momento determinado decidiste ser chef y poner un restaurante. ¿Qué era primero para vos, la vocación de cocinar o la vocación de tener un negocio? ¿Qué tal si te digo la vocación de comer? O sea, yo aprendí a cocinar porque me encantaba comer. Yo recuerdo un niño estar en el barrio ahí en Bolonia y preguntarle a los amigos qué había de cena en su casa para ver a dónde iba a ir a cenar, dependiendo que era la comida en mi casa o en de los vecinos. Cuando llegué a estudiar a Estados Unidos, primero recibes la abundancia, las cafeterías en las universidades son totalmente absurdas la cantidad que te sirven, pero el sabor, a unos meses ya me hacía falta. Y el siguiente verano que vine de vacaciones a Nicaragua, le pedí a mi mamá que me enseñara las cosas básicas, cómo hacer frijoles, cómo hacer carne chorizada, carne menuzada, la comida que te hace falta mientras estás estudiando allá. Regresé a College Station, lo estaba estudiando, y fue la última vez que tuve que limpiar el apartamento, porque hice un trato con mis compañeros de cuarto, que si yo les cocinaba, ellos limpiaban. Por supuesto, ellos también estaban añorando la comida en Nicaragua, el grupo era bastante homogéneo, nicaragüense, y así empezó. Luego con la revolución, que los fondos eran más escasos, los recursos eran más escasos, empezamos a hacer un sistema como que yo hacía una colecta, como si fuera el domingo en la iglesia, y yo me iba al supermercado y les compraba los que les iba a cocinar, sin cobrarles yo por mi tiempo, simplemente porque yo siempre he visto la mesa como sacramento, como que la mesa te reúne, en la mesa se resuelven problemas, en la mesa se reconcilian, en la mesa te comprometes, en la mesa siempre había ese valor, pero hay esa capacidad de convocar a la gente a través de la comida, y esa arañita siempre me quedó picando, nunca pensé que iba a abrir un restaurante, en eso entonces yo iba a ser banquero, yo venía a Nicaragua de regreso, como decía Ernesto Fernández, era mi vecino, José Álvarez, con el Banco de América José Álvarez, con el Banco Nicaragüense, mi vecino de enfrente, mi tío Ernesto Cruz en la esquina, director del Incae, Luis Carrión, presidente de la financiera, pero Luis Carrión también era socio de los ranchos, correcto, supongo que algo de tu pasión por la parrilla, por la carne, por el churrasco, tienes que haber tenido alguna conexión con eso, brincándome a eso, fíjate que cuando yo estaba decidiendo abrir el primer restaurante, yo hablo con el tío Luis Carrión, y le digo, tío Luis, me quiero entrenar en esto, digo, ¿crees vos que me voy a Nicaragua contigo, o me voy a Miami, donde están ya varios nicaragüenses en el exilio, copiándote, me dice, mejor andate a Miami, porque las leyes laborales son diferentes, vas a estar ahí, entendiendo el ámbito económico y financiero del negocio, pero la inspiración vino de los ranchos, yo me acuerdo cuando, niño, pues que era mi comida favorita en Managua, era ir a comer un churrasco en los ranchos, tu primer restaurante se llama Churrascos, se llama Churrascos, y por cosas de la vida, abre el 8 de agosto del 88, 8, 8 del 88, que si no lo sabes, es la fiesta de Santo Domingo, al santo lo bajan el primero, lo suben el 10, pero la fecha del patrono de Managua, es el 8 de agosto, entonces todas estas cosas suceden, en verdad, que en el comienzo de la profesión, de que va siendo como que te va uniendo a tus raíces, vas con bendiciones especiales, porque es el patrono de la ciudad donde vos naciste, pero totalmente inspirado, en el menudo y los ranchos. Pero entonces tu puerta de entrada, en este caso como chef y como empresario, viene de la mano de la carne, ¿cuál es el secreto, o cuál es el valor agregado que Michael Cordúa le pone al churrasco, o a la carne? Bueno, casualmente, después de que me gradué de la universidad, y no acabo en el negocio de los bancos, no en el negocio de los barcos, me toma mucho viajar a Europa, y entonces empiezo a conocer la cocina refinada, como dicen, se me refina el pico, ya comiendo en Francia, en Inglaterra, en Noruega, en Holanda, ese diferente nivel culinario del nuestro, pero igual, no prefiriendo esa comida a la nuestra, sino yo inspirándome ya desde entonces, cómo se podían agarrar las recetas de nosotros, y refinarlas. Entonces pasan los años en el negocio de los barcos, y tengo yo 26, 27 años, y cierro la compañía, el precio del petróleo baja a 10 dólares, el barril, y no había negocio. El dueño de la compañía cierra el negocio, y yo no me siento que estoy desempleado, me siento que estoy sin carrera. Y como buen estudiante jesuita, me tomo un año de sabático a discernir, cuál es mi siguiente paso en la vida. Y empiezo a buscar negocios que comprar, pero también con mi suegro, Alfonso Callejas, él tenía una fábrica aquí de verduras, de alimentos congelados, con capacidad de competir en Estados Unidos. Él vendía, por Amolón, que le vendía a Safeway en Estados Unidos. Con la revolución, él pierde todas sus propiedades, y yo lo animo a que nos vayamos a Costa Rica, a Honduras, a Guatemala, a buscar productores para darle las especificaciones y seguir el negocio de ventas en Estados Unidos. Y estamos haciendo el negocio cuando él recibió la llamada de la CIA que vaya a Miami. Y entonces lo recrutan para la contra. Y así Dios te va cerrando las puertas, había un negocio que quería comprar, ya estoy en la carta de venta con la señora, y me dice, Michael, esto no es lo que vos estás supuesto a hacer, y así como que Dios te va cerrando las puertas, ¿verdad? Y mi mayor impedimento, fíjate que era el orgullo, yo había estudiado para ser banquero, trabajaba en el negocio de los barcos, high flying así, y ahora iba a ser cocinero, como hombre hispano, latino, nicaragüense, hace 25 años, ¿a quién veías en la cocina? Era la señora con su delantal y sus chinelas de gancho. Y fue cuando yo tuve la humildad de bajar por esa puerta, de agachar la cabeza, que empecé a ver todas estas bendiciones. Como decías al principio, el menú era enfocado en los ranchos, teníamos el churrasco, las cosas básicas, y yo cuando ya domino ese menú, y lo tengo perfecto, me inquieta la inquietud, de que yo quiero expresar más la cocina norteamericana, y empiezo a investigar, a hacer viajes y todo, y me doy cuenta que por la mayor parte, son gustos aprendidos, ya que si vos le das a alguien una guirila, por ejemplo, si la comparas con un croissant francés, que vos tenés que ha sido en Nicaragua, o en áreas campesinas, para aparecer esto, pero los sabores no. Yo empiezo a discernir la diferencia, entre los gustos aprendidos, y los gustos que tiene un público internacional. En tus restaurantes, uno de los sellos de identidad, pareciera que son los platanitos. Curioso, ¿verdad? En los ranchos, te servían el pan con ajo, como una ensalada. Vos llegas a Estados Unidos, un mercado más internacional, le pones a un pan con ajo y una ensalada, no tiene nada boedoso, no tiene nada de nuevo. Sin embargo, yo me acuerdo de las tajaditas del mercado, que la señora hacía con un cuchillo así, y yo hago yo, aplico una maquinaria para hacer las tajaditas, que vos podías ver la luz a través de ellas. Y se vuelven locos los americanos. Y en vez de darles a ellos la tortilla frita, que hacían, que estaban acostumbrados con la cocina mexicana, les empiezo a dar los platanitos, y les decía que era como el oro de la leyenda del dorado. Y luego el chimichurri verde, era las esmeraldas de Colombia, ¿verdad? Y la salsa mireya roja, los rubí. Y empieza la poesía, porque desde siempre, como decía, poesía es un arte, y es un transporte cultural. O sea, estás siendo embajador cultural, a través de la comida, representando de dónde eres, y qué es lo que tienes aquí. Hace un momento hablábamos de el valor agregado de tu comida. Es comida nicaragüense, es comida latina, que es lo que la diferencia de lo que existía entonces en Houston y en otros lugares de Estados Unidos. Fíjate que la pregunta, como decía, empieza nosotros, estamos reproduciendo el restaurante, los ranchos, en Estados Unidos. De las cosas que yo oía, que había un vacío, eran los mariscos, por ejemplo, en el uso del pescado fresco. Y la disponibilidad que hay, digamos, aún aquí, hoy en día en los restaurantes, es difícil encontrar mariscos. Entonces, aunque el churrasco siempre fue el eje central del menú, mi desarrollo culinario fue a través de las carnes blancas, el cerdo, el pollo, el marisco, el pescado, las langostas, a donde el chef se puede expresar más. Con la carne, como dices tú, cuál es el problema agregado, es comprar la carne mejor que puedas, no maltratarla, y hacerle el proceso de la apertura del churrasco, como se hace, y no joderla, como dicen, no fregarla. Con las otras carnes, sí se prestan como un canvas de cuadro, o sea, es una carne blanca, y te recibe más las salsas, te recibe más el esmero culinario. Con respecto a si era nicaragüense o latino, por razones de mercadeo, del principio, que abrimos el restaurante, decíamos churrascos, cocina suramericana, porque yo quería atraer, no solamente a los nicaragüenses, que éramos 500 tal vez en Houston, quería atraer a los 5 millones de Houstonians que hay, y a los 5 mil latinos que había, que se sintieran ellos, que había un restaurante que los estaba representando. Entonces siempre fuimos adoptados por los venezolanos, por los colombianos, los peruanos, los argentinos, todo el mundo reclamaba que esa era su cocina. Entonces fue genial envolvernos como embajada cultural de todos los países latinoamericanos. Estás hablando como un chef consumado, como en efecto lo sos, así se te ha reconocido, pero cuando uno ve tu currículum, se encuentra que Michael Cordú estudió economía y finanzas, y no fuiste a ninguna gran escuela de cocina, es decir, sos completamente, se podría decir, empírico, autodidacta. En los 80's, cuando yo estaba pensando en los restaurantes, no había ninguna escuela de cocina latinoamericana. Vos podías estudiar cocina francesa, cocina italiana, pero, o sea, continental, pero nada de cocina latinoamericana, entonces no había escuela donde yo iba a aprender. Yo tenía mis sabores, yo tenía en mi mente una visión de lo que quería servir, y eran los sabores nuestros. Fíjate que hay un plato, por ejemplo, que es un pargo, que se hace con elote asado. El elote y el pargo se vuelven uno, lo pones a las brasas, y la salsa, al estilo francés, la pruebas, y es como un quesillo de nagarote. Entonces los sabores, es un elote asado que lo compras aquí en la calle, un quesillo que lo compras camino a León, ¿verdad? Y un pargo fresquísimo. La gente se vuelve loca. Si yo te voy a cobertir un elote así en la mano, no es lo mismo, ya te lo di peladito, cortadito sobre el pescado. La salsa no tiene, o sea, es finita como seda, pero el sabor lo reconoce. Esto es el quesillo de nagarote. Habría sido más agradable este programa, sobre todo para los televidentes, con una mesa, con una parrilla, con todos los ingredientes. Pero vamos, ¿cuáles son algunos de los ingredientes que para vos son fundamentales para darle ese valor agregado a la cocina que has introducido en Estados Unidos? Otra cosa es que hacemos, el concepto de ahumar. Hay salmón ahumado en Texas, hay la barbacoa que le dicen que es la carne ahumada con leña. Pues yo agarré el concepto de ahumar las uñitas de cangrejo quemando hojas de maíz. A mí me trae el recuerdo, cuando calentamos la tortilla a la llama, ese olorcito a la tortilla que está medio chamusqueada, o cuando quemaban las milpas después de la cosecha para prepararlas para la siguiente siembra, que quemaban las milpas, ese aroma a maíz asado. Eran de esos recuerdos en mi corazón que yo sabía que iban a tener distancia. Entonces empezamos a ahumar quemando maíz. Una cosa nunca vista ya. Ahora, todos esos experimentos los hiciste en Houston, regresaste a estas tierras a encontrar algunas recetas antiguas. ¿Cómo te has nutrido? Viajando, viajando y leyendo, y ahora con la televisión también. Pero en esos entonces era a punto de viaje, y a punto de leer libros, y leyendo por ejemplo recetas, puede ser una receta italiana, o una receta francesa, o de donde sea, y si yo cambio esto por esto y hago esto, se vuelve una matriz, una matrix, y vos empezás a mover los ingredientes, y tenés cierta predictibilidad que esto va a funcionar, y vas agarrando práctica con eso, y te vuelve bueno. O sea, es como un pintor que ya sabe que el azul y el celeste juntos se ven excelentes en esa pared, que van, hay sabores complementarios, hay sabores contradictorios, pero que si los pones en diferentes alturas, en diferentes tiempos, te van dando otras placeres, y es un constante experimentar, un constante probar e innovar. ¿Y cuál ha sido tu secreto, digamos, para mantener la calidad, o mejorar la calidad, y poder crecer en estos 25 años? Porque lo estás contando, todo suena bastante fácil, pero me imagino que enfrentás, o has enfrentado, no solo una competencia en el área en el cual trabajás, sino para poder tener ese reconocimiento, incluso fuera de Houston, en todos los Estados Unidos. Pues, parte de eso es, no pensar en contratar gente, o sea, no estás contratando en personal, o estás invitando, todos tenemos que trabajar. Nosotros consideramos la compañía como una familia de familias. Ya, la razón que llega esa persona, es porque tiene que mantener a su familia. Es un contrato laboral, hasta cierto punto, con una planilla, pero es más que eso. Tú buscas gente que tenga la profesión, la vocación de servir. ¿Ya? Y una vez que la tienen, yo les puedo enseñar lo que yo quiero que cocinen, pero lo que no puedo enseñar es tener ese gene de la hospitalidad, ese gene de, yo lo digo, es el deseo incesiable de ser incesablemente deseado. O sea, esa vanidad que te da, que una vez que tú sirves un plato y la gente se lo devora, es adictivo. Y entonces buscas otras maneras, es como que tengas una novia y le decís un dichecito bonito y te contesta. Y te afirma, ¿verdad? El mismo público te afirma lo que estás buscando, porque si, la otra manera también, no tienden, no regresan. O sea, es bien democrático, el restaurante, yo no puedo imponerle al cliente lo que voy a servir, a menos que tenga un monopolio de un aeropuerto, ¿verdad? Pero si yo compito con los que están a mi lado, yo tengo que enamorarte a ti cada día. Entonces yo les digo, cocinen como que si estás enamorando a tu novia. Entonces yo busco ese tipo de gente que amen la cocina o meseros que amen el servicio y gerentes que entiendan pues la visión de la compañía, pero es constante. Como decía anteriormente, parte de mi mayor papel en la compañía hoy en día es mantener la visión y la cultura del servicio y de la hospitalidad en el negocio. Es decir, empezaste como un chef, ahora sos un líder, un inspirador, un organizador, te da nostalgia a la cocina, te metes a la cocina. Hoy en día es más en la parte creativa que en la parte de producción. O sea, yo no estoy ahí cuando están 500 clientes en la noche sacando 500 churrascos o 500 pescados, pero sí les estoy diciendo cómo hacerlo mejor, o sea, mejorar procesos tanto operacionales como procesos culinarios. Y si me hace falta, claro que sí, pero tengo oportunidades. Cuando son eventos de filantropía, de caridades, por ejemplo, llegamos y hacemos eventos públicos para recordar fondos, entonces el contacto no se pierde. ¿Tu hijo es un chef de escuela? Él sí. Él tuvo la bendición de crecer en el restaurante, luego se fue a estudiar finanzas y luego se fue a estudiar en el Cordon Bleu en París. Él es un chef, yo soy un cocinero. Esa es la diferencia. Y para los muchachos y muchachas jóvenes que en Nicaragua están tratando de innovar, de crear una nueva cocina, en algunos casos fusionando, en otros dándole valores agregados a la cocina nacional. ¿Qué consejo les diría? Bueno, primero que aprendan lo fundamental, que yo diría que es la cocina francesa y la italiana. Eso te da los fundamentos. Y luego trata de cambiar lo más que puedas de trabajo, porque en cada cocina, en cada restaurante algo vas a aprender. Y normalmente lo que se hace es que tú trabajas por salarios bien bajos para que te den permiso, para que te den oportunidad de aprender de este chef o de este cocinero. Y aprendes y cuando ya aprendiste pon tu renuncia y te vas a otro. Es la mejor manera de aprender como ser un aprendiz de diferentes artistas. Y selecciona los que valen la pena aprender de ellos. O sea, nosotros con mucha frecuencia nos llegan estudiantes que dicen, ¿sabes qué? No quiero que me paguen, yo quiero que me dejen trabajar acá para aprender. Y es una buena manera. David lo hizo mucho, también mi hijo, después de salir de la escuela del Cordon Bleu, trabajó en París en varios restaurantes, después se fue a California a trabajar en varios restaurantes con la idea de aumentar tu portafolio de ideas y de experiencias y de técnicas culinarias. ¿En qué momento el chef se vuelve empresario? Oye, cuando logra tener el apoyo financiero. Ya, una cosa es ser cocinero, otra cosa es ser dueño restaurante. No es lo mismo. No es lo mismo. Esta persona tiene que saber de administración de empresas, de leyes laborales, de todo tipo de códigos, de competencia. El chef todo tiene que saber de la cocina, que quede suficiente y que quede riquísimo. Entonces, este es otro nivel que es diferente que ser chef. A mí la bendición fue que yo como chef tenía las habilidades para ser empresario. No tenía que tener otro tipo de persona manejándome la oficina porque yo sabía de la oficina. Entonces, son dos disciplinas que bendito el que las tenga juntas, pero no pasa normalmente. O sea, eso es dichoso el que las tenga, por decir así. Y tuviste, de alguna manera, tu sabor llegó a los oídos o fue reconocido por críticos de importantes medios de comunicación e importantes revistas. En este negocio es mucho más importante, supongo, lo que dicen los críticos que publicitar tu propio restaurante. No tiene ningún valor. Si yo pongo un anuncio en una revista, un anuncio en un periódico, todo el mundo sabe que yo pagué por eso. Cuando una editorial te saca una página en el periódico, una revista, un periódico en Houston que te cuesta 20 mil dólares una página y que el editor del periódico te dedicó una página a tu talento, obviamente tiene un impacto en el mercado mucho más grande que si hubiera comprado esa página y pongo una foto del churrasco o una foto mía. Siempre la editorial tiene un gran valor. ¿Alguna vez has tenido críticas negativas? ¿Hay errores de los cuales te arrepentís que hayan ocurrido en algún momento en esa tu pasión de servicio? Al principio mi amor por la corvina. Vos creciste en San Gualdesor y sabes lo que es la corvina. Busqué cómo importarla y como pasa siempre al final de la semana no había llegado el pescado tan fresco para empezar. Yo no estaba en la cocina y llega un crítico de restaurantes y nos da un review estelar y al final llega y dice todo estaba fantástico excepto el pescado no tan fresco de Sudamérica. Y era la corvina. Desde ese día la dejé parar nos pasamos a la pesca del Golfo de México ahí donde nos quedaba mucho más cerca. Sigo añorando que podamos tener la corvina en el menú porque creo que es uno de los pescados reales de la cocina de marisco. Ese ha sido el paso. Fui demasiado ambicioso en querer traer los ingredientes desde muy lejos sin que hubiera la infraestructura del transporte helado y hielo y todo. Entonces no tenía la vida necesaria el producto. Tu libro tenés tu propio libro escrito rememorando parte de tus experiencias pero también de tus recetas. Claro, se llama Cordua Flavors of the Americas o sea Sabores de los Américas y lo encuentras en Amazon.com pone Google Cordua y ahí te sale. ¿Y dentro de tus recetas favoritas? Oye, la que te mencionaba esa de los manitos de punchiste de punche de ahumados con maíz tenemos unas alitas. O sea, vos ves a los bares que comes las alitas ¿verdad? Y es bien sucio de las que te llenas los dedos. Nosotros agarramos una idea de hacerle cirugía a la alita para quitar uno de los huesos toda la piel y después freírla. Entonces, una señora en una fiesta en un traje en una boda está con su vaso de champán comiendo pollo frito de un palito pero ¿qué pasa? El pollo me cuesta 25 centavos la manodiora me cuesta un dólar porque es cirugía que le hacemos pero es de esas recetas que estoy orgullosísimo como hemos ido transformando el churrasco en sí. Si vos probarás el churrasco con la carne americana alimentada con maíz en los últimos 120 días reposada por 28 días y después tratada igualita a la brasa abierta como el churrasco con el chimichurri te mueres te mueres o sea, qué bárbaro estás matando de hambre y de envidia a todos los televidentes que nos vas a ofrecer de postre Oye, el tres leche mira, lo cambiamos agarramos la parte del pastel le decimos mucho más liviana aumentamos la cantidad del merengue y luego la calidad de la crema ya es increíble 34% de crema sólida y entonces un pastel como le estás comiendo el cielo hoy en día representa la mitad de las ventas de los postres hemos contratado pasteleros famosos para que añadan el repertorio de postres no pueden el tres leches le gana a la mitad de las ventas con 10 restaurantes en el área de Houston no has pensado abrir uno aquí en Managua me imagino que habrán banqueros inversionistas que te acompañan con los ojos cerrados en esa aventura yo creo que inversionistas no hacen falta clientela yo creo que la cultura de Nicaragua todavía es mucho de ir a comer a la casa a donde te atiende la señora te atiende ya te saben tus mañitas como te gusta el huevo como te gusta y si vas a los restaurantes te encuentras lo mismo el churrasco el platanito el frijol el queso frito como que no salimos de lo mismo hay poca poca dimensión en eso yo creo que pronto todavía no pero pronto vamos a estar aquí en Managua con un restaurante gracias Michael Corduda y felicitaciones nuevamente por este reconocimiento que te otorgó el COSEP y ojalá te tengamos pronto de regreso aquí en Managua